Aparte de la imagen, quizá ese olor, ese olor que teníamos hace bastantes años cuando la ría, pues era una ría donde se vertía todo lo industrial y tenía ese color marrón, ese color sucio y olía de una manera muy particular. Entonces ese olor lo recuerdo muy mucho cuando pasabas por el puente del ayuntamiento. La primera imagen que tengo es de la gabarra de la Leti, que yo creo que tienen muchos y muchas también en sus retinas que no hemos vuelto a disfrutar, por desgracia, pero que fue cuando ganó la liga de la Leti y que yo tuve la suerte de vivir cuando era chiquitita, vestida también con los colores rojos y blancos y mis padres, mis aitas, me llevaron a ese recibimiento el ayuntamiento de Bilbao, a recibir a los campeones, a los jugadores de la Leti. Entonces esa fue la primera imagen. Seguimos siendo pueblos luchadores, pueblos trabajadores, pero no cabe duda ha cambiado sobre todo ese panorama. Ahora somos esos municipios más amables, más turísticos, con por supuesto una ría mucho más limpia y hemos dejado atrás ese panorama tan gris. Pero yo creo que seguimos teniendo esa fuerza, ese coraje, ese arraigo, esas ganas de mirar hacia el futuro, pero sin olvidar de dónde venimos, sin olvidar ese pasado que fue el pasado y sobre todo la historia de nuestros aitas y amas y nuestros aititas y amamas.